PINGWINOS AFRICANOS Ellos se adaptan a la presencia de turistas. Traje de baño y pingüino son parte del paisaje de la playa Boulder, cerca de Ciudad del Cabo. Pero pese a su aire sereno, los pingüinos africanos están en peligro. Y los científicos como Lorien Pichegru, que los estudia desde hace años, temen que desaparezcan. Estamos preocupados porque la cantidad de pingüinos africanos bajó un 60% desde 2004. Esto explica que la asociación BirdLife los considere en peligro de extinción, cuando solo los tildaba de vulnerables el año pasado. Hoy solo quedan 26.000 parejas contra 2 millones de pingüinos a principios del siglo XX. ¿Por qué razón? La pesca comercial de sardinas y anchoas agota la reserva de alimentos de los pingüinos, mientras que el calentamiento global incita a los peces a migrar. Pero los pingüinos no se pueden alejar de las costas para alimentar a sus pequeños. Ahora, cada individuo cuenta y los pichones lastimados o cubiertos de petróleo tienen su propio centro de atención. Aquí, 1.000 pingüinos son curados cada año. Este pájaro adulto estaba cubierto de petróleo cuando lo ingresamos hace una semana. Lo limpiamos y ahora se recupera para que sus plumas sean de nuevo impermeables. Cuando sea el caso, lo llevaremos al mar. Los pingüinos son resistentes, suelen reponerse bien y volver sin problemas a su entorno. Pero para los científicos, el interés por estudiarlos pasa por encima. Son fáciles de estudiar. Podemos saber fácilmente si su cantidad aumenta o disminuye. Por eso se les presta mucha atención. Pero al final, se trata de la salud de nuestro ecosistema. El ecosistema marino sufre y los pingüinos nos cuentan esta historia. Se estudian zonas de exclusión para la pesca cerca de las colonias para evitar que los pingüinos se cansen cuando salen a buscar alimentos. La que fue implementada alrededor de la isla de San Juan demostró ser eficaz para proteger a estas aves cuyo andar despierta sonrisas.